¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se maneja la frustración? ¿Qué es el punto clave de este tema? ¿La frustración? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo trabajarla desde los primeros días, desde los primeros momentos del bebé? ¿Cuál será la situación que debe tomar la madre o el padre? Muy bien. A veces hay mucha algarabía. ¿Qué es lo que pasa y cómo debemos actuar como padres ante un berrinche? Hay desde el pégale hasta ignóralo. Y entonces se torna un poco controversial porque no nos permite, inclusive nos frustra a los papás, ¿qué vamos a hacer cuando el niño está haciendo una rabieta? Entonces, desde el desarrollo, por eso son etapas del desarrollo porque nos permite ver cómo el niño se va aculturalizando. Y podemos diferenciar a un niño mexicano, a cómo es la crianza de un niño japonés, con mucha, muy estricto, con muchas reverencias a la autoridad, a niños más liberados, como lo que han dicho en el contexto europeo. Uno de esos casos son los chicos de Finlandia, donde la potencia educativa de Finlandia es producir niños autónomos y es algo que en México todos estamos tratando, puesto que es normal ver a niños dependientes, inclusive en la escuela, muchos de los papás. Y entonces, niños dependientes se toman niños frustrados y todo empieza en cómo la mamá responde a llamado de niño y es desde el nacimiento con el dianto. También es muy importante saber esto que dices, la cultura que hay, además el tipo de crianza que tenemos hacia nuestros hijos. Parecieran modernidades o cosas que están surgiendo, pero no ya están, incluso esto de lo que hemos hablado muy continuamente en este programa, que es la crianza con apego. Justamente hacemos niños más seguros y queremos, bueno, esa es la teoría que hay en esto y lo que pretende una mamá que cría con apego, hacer niños más seguros e independientes. Y también cuando tienes una cultura que ya va de generación en generación, lo que aprendieron nuestros padres, ¿qué sucede? Dale una nalgada y con eso va a aprender y listo, ya no va a ser berrinche en varios días, ¿no? O grítale o hay que castigarlo. Bueno, eso sería como un antecedente en el ámbito ya general, ¿no? Me decías sobre esta frustración, ¿cómo manejarla desde pequeño? Claro, es importante porque todo comienza de la expensa de una madre, de ser madre, ¿cómo se inicia? Ahora el fenómeno de mamás solteras es algo que antes era muy difícil de ver y era un tema tabú. Ahora hay mamás que se animan a ser solteras de todo tipo y está bien. Lo que pasa es que tanto en mamás solteras como en mamás no solteras, la ansiedad de ser madre sigue presente. No quiere decir que sea malo, es normal porque empezamos a ver si se va a parecer a mí, si se va a parecer a la mamá, al papá, al abuelito. Y entonces se tiene una expectativa de niño. Desde que se tiene una expectativa ya prebautizamos, por decirle así, al niño porque ya tenemos una expectativa que él debe de seguir en cuanto... Comenzamos a etiquetar. Sí, exacto. Y inclusive podemos tener esa experiencia de cuando el niño está recién nacido, que es lo primero que preguntamos, si es niño o es niña. Casi nunca se pregunta si el nacimiento estuvo exitoso, cómo se siente la mamá, si no nos referimos al sexo. Y desde ahí estamos teniendo una perspectiva, un ideal. Y ese ideal es lo que va a afectarnos, inclusive en la vida adulta, porque nos vamos a ver muy frustrados porque no podemos hacer ese ideal. Y entonces tenemos adultos con mucha problemática, que es lo que nosotros recibimos en los consultorios, por ese ideal que nunca se alcanzó. Entonces, como no se alcanza ese ideal, produce frustración. Y todo comienza porque la mamá, desde que nace el pequeño, hay un llanto. Entonces ese llanto se apalabra. Y no sé, con mi esposa a veces le pregunto, oye, ¿sí se puede saber cuál es la diferencia del llanto entre comida, frío, desesperación? Ellas dicen que sí, uno de padre es muy difícil, porque pareciera que la mamá palabra una frecuencia de audio y entonces le da al niño algo que precisa, a lo mejor ni siquiera tenía que ver. O sea, a lo mejor el niño tenía frío y le damos de comer. Y precisamente es donde el niño se va incorporando a la dimensión del lenguaje. Posteriormente esto va evolucionando a que el niño necesita ubicarse como si fuese en la naturaleza, una cadena alimenticia, pero en un sistema cultural. En este caso, la familia. Y cuando es hijo único, es diferente al segundo, al tercer, al cuarto. Y eso depende mucho de cómo va a manejar la frustración. También eso es muy importante, ¿no? Justamente, ¿en qué lugar estás, no? Si eres el de en medio, si eres el primero, si te desbancaron. Eso juega un papel muy importante. Claro, sobre todo, vamos a ver un ejemplo hipotético de un sistema de tres hermanos. Pareciera que el primero a veces se siente desplazado por el segundo y cuando nace el tercero, entonces el primero se siente muy frustrado. La mayoría de los hijos, los mayores, son los más frustrados en los sistemas familiares porque entonces tenían un lugar privilegiado, un lugar de poder. Precisamente, uno de los objetivos del berrinche es, hay que identificar entre llanto y berrinche. El berrinche ya es con un propósito. Casi siempre se le hace un propósito de poder. ¿Qué poder? ¿Qué me volteen a ver? Lo que se conoce de llamar la atención es que alguien me voltee a ver y me confirme si lo que estoy haciendo es permitido, ¿no? Y casi siempre en los sistemas el hermano del medio a veces es el que no es tan apreciado. Entonces, él lleva su frustración de no sentirse apreciado de otra manera, ¿no? Y siempre el ganón es el más chiquito porque el chiquito es el que recibe la mayoría de las atenciones o, al contrario, puede ser un niño muy abandonado. Y además puede ser que el del medio también esté frustrado porque el que vino es una niña, ¿no? Y entonces, era el segundo, él tenía más atención y llega la tercera y es una niña. Entonces, ahí esos niños se desbalancean. Claro. Y sobre todo es importante, cuando los papás dicen que quieren a todos los hijos iguales... No es cierto. No es cierto. O sea, no hay un amorómetro. Cada hijo significa diferente a nosotros. Podemos ver en nuestros hijos nuestra propia niñez. Entonces, si hay diferencia de sexo, hombre o mujer, puede complicar la cosa. Inclusive, hay sistemas familiares donde esperan que todos sean niños, que todos sean niñas, tener al menos una niña o que el primogénito sea varón. Entonces, desde ahí, estamos como papás esperando una expectativa de ellos y cuando no se cumplen esas expectativas, los vamos desplazando o sobre regañando. Entonces, ahí es donde se empieza la trama familiar y se desemboca en padecimientos de adulto o de adolescente. Algo muy importante a destacar es el vínculo que, como tú comentas, como tú bien comentas, se establece entre madre e hijo, que pues es un poquito más estrecho que con el papá. Entonces, esta comunicación que se da, pues desde el vientre, a la hora de que nace, al momento de conocerse, de tocarse, que uno identifica el tipo de llanto, como dices, es un poco difícil, pero te lo va dando esta adaptación que va con los días. Sí, pero esto también te puede ayudar a saber qué tipo de lenguaje manejar con el bebé. ¿Por qué te pregunto esto? Porque nos dicen, no le hables, ay, mi chiquito precioso, adorado, lindo, desde pequeño. O está permitido, o sea, darle todo ese cariño desbordante que a ti se te antoja comértelo a besos. ¿Hay límites para eso? ¿Hay límites para amar? Realmente no creo que haya límites para amar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que como papás erotizamos a los chicos. Erotizar a veces nos imaginamos como adulto, algunas escenas de adultos. Erotizar tiene que ver con depositar cierto afecto a un, en este caso al niño, y es quererlos abrazar, comer a besos, morderlos. Al final de cuentas, en el psicoanálisis le decimos el líbido, es una energía que le depositamos al chico y nos da cierta ternura. Entonces esa ternura la podemos expresar como conforme nos han enseñado la gente con los que nos hemos topado de adultos a expresarla. Hay sistemas muy rígidos donde el papá, pues la manera de expresar ese líbido es con la palmarita y se acaba. Hay mamás que le hacen cosquillas y les hacen ruidos en el cuerpo, no sé, y está bien. Todo depende de cómo nos hayan enseñado. Y sobre todo es importante que los papás entiendan una cosa. Nuestros hijos son nuestros síntomas. Entonces a veces les echamos la culpa a muchas cosas. Así es. Les echamos la culpa al medio y realmente nuestra responsabilidad es. Es mucha la responsabilidad, ¿no? Esto de estar, este binomio perfecto que es el tiempo y la paciencia. Y hay que ahí limitar muchas cosas. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa. Le invitamos a que nos llame. Esto es Mamás en Sintonía. Regresamos. Regresamos con más a Mamás en Sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del llamado del berrinche. ¿Le suena? Pues sí, es una etapa un poco difícil y más cuando estamos en público. Nos sentimos agobiados porque, ¿qué van a decir los demás? Yo no sé criar a mi hijo, pero hasta que estamos en ese lugar, hasta que vivimos la etapa, hasta que tenemos un hijo, sabemos que no es fácil, pero que sí se puede manejar o controlar. Ya nos dirás más adelante, pero tú nos comentabas antes de irnos a la pausa, ¿por qué no habrá que culpar lo demás, la causa, sino nosotros somos ese espejo con nuestros pequeños? Claro, sobre todo es importante entender que no hay un hijo que va a ser padre o ser madre. Lo que sucede es que ante tanto nerviosismo de ser papá, de que una criatura dependa de uno, causa mucha angustia. Entonces ocurre algo interesante. Por defensa, echamos la culpa a factores externos. Entonces, si el niño dice groserías, es culpa de los compañeritos de casa, perdón, de escuela. Y en la casa, si convive con algunos primos groseros, entonces la culpa es de ellos. Pero no nos damos cuenta que, por cultura, escuchamos la grosería en todos lados. O si el niño tiene ciertos hábitos, de seguro lo aprendió con la abuelita, con los tíos, pero nunca el papá reconoce que es en casa donde se gestiona. Podemos, haciendo un ejercicio, concebir al chico como una empresa, que tenemos que dedicarle tiempo, dinero. Y si le dedicamos lo suficiente al principio, lo ofendimos que sea autónomo. Entonces queremos adultos autónomos. ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno del nini? O sea, algo pasa que el nini no sabe manejar su frustración y decide quedarse con los padres a los 30, 40, 50 años. Y es importante, vaya, porque en el contexto educativo muchos papás manejan eso. No, en casa no lo ve. Aquí no lo hacía y aquí regresó ya haciéndolo. No. Lo que pasa es que sí se gestiona en casa y algo pasa en la escuela que lo detona. Yo les digo a veces a los padres de familia, ¿ustedes se comerían un feto de un pato? Dicen ellos, ¿cómo un feto de pato? Sí, en China agarran un feto de pato del cascarón. Se lo comen y dirían, no. Y si yo le doy dinero, haría, no, porque no está esa estructura de hacerlo. Entonces, pasa igual. O sea, si un niño dice groserías, si un niño es berrinchu, no es porque lo aprenda afuera, sino que se gestionó lo suficiente en la casa y ¿por qué no se presenta en casa? Bueno, puede haber mucha represión, puede haber un sistema muy rígido y entonces solamente se comporta afuera. La forma más fácil de aceptarlo es decir, no es mi culpa como papá, es culpa de la maestra, es culpa de terceros, es culpa del medio, es que hay mucha televisión. Bueno, si hay mucha televisión con programas no aptos a la edad, ¿de quién es la responsabilidad? A veces como papás delegamos mucha responsabilidad. Y vaya, no, es normal, por decirlo así, porque si lo vemos desde un fenómeno económico, la economía crea fenómenos sociales y ahora no tenemos como en tiempos atrás donde solamente el papá trabajaba. Entonces, ahora tenemos momentos donde las mamás trabajan y si se puede doble tiempo, mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Papás muy culposos, porque no están presentes en casa y entonces el tiempo que pasa, que es muy corto, lo llenan con objetos materiales o con, si el niño pide algo, se lo damos inmediatamente. No solamente materiales, sino también conductuales. Y les permitimos hacer muchas cosas. Muchas cosas. Me voy a regresar un poco a la etapa que estábamos platicando al comenzar, que es sobre esto de cuando tenemos al pequeñito, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Es verdad o no? ¿Cuál es tu concepto sobre esto del dejarlo llorar o no atenderlo inmediatamente cuando llora porque está necesitando de algo? Y pues lo que quiere es a la mamá, ¿no? O sea, tiene hambre o tiene sueño. Y esto que contrapone, que te dicen, déjalo llorar porque así aprende y te va a tomar la medida. No está todavía a nivel neuronal que él pueda comprender que está chantajeando a la mamá, tengo entendido. Claro. No puede hacer esto, no puede chantajear a un niño tan pequeño a la mamá y no nos está tomando la medida. ¿Es bueno o no es bueno atenderlo inmediatamente? Bien, hay que entender qué es, bueno, qué se entiende por tomar la medida. O sea, sí toma la medida el niño, pero no es para chantajear a la mamá, es para satisfacer sus necesidades. En psicoanálisis manejamos un concepto que se llama pulsión. La pulsión es aquella energía que surge y que tiende a satisfacerse. Hay muchos tipos de pulsiones. Entonces, la pulsión básica del niño es protegerse y alimentarse. Entonces, el niño va a entender poco a poco la manera o cuáles son los medios para satisfacer las necesidades o las pulsiones que emerge del cuerpo. Entonces, sí toma la medida en el sentido, pero porque el niño, es normal que el niño pase por una etapa narcisista. ¿Qué quiere decir? Por supervivencia voy a, primero tengo que satisfacer. Por supervivencia. El niño no va a decir, ah, mire, mi mamá está ocupada, deja que coma primero ella y después que me dé comer a mí. No, o sea, lo que el niño es satisfacer, va a buscar satisfacer sus necesidades primero a él y después no le va a importar a los demás. Y esto va a ir cambiando hasta acabando preescolar o inclusive iniciando primaria. El narcisismo es una parte natural y necesaria del ser humano. El objeto pasa aquí cuando el narcisismo se toma como un eje central y lo que tenemos que hacer es pasar al niño por un concepto que se llama el concepto de la ley. En psicoanálisis el concepto de la ley es algo que sirve al niño de regular sus goces y placeres. Como seres culturales, la cultura regula esto. Entonces, como papá no vamos a dejar que el niño salga desnudo a la calle. Y es algo que al niño le gusta porque está pasando y está probando cuáles son los medios de placer. Entonces, si los papás que nos están viendo pueden ver que de repente al niño le gusta estar corriendo desnudo, pues bueno, es algo natural. Y entonces, lo que vamos haciendo como para decir ir restringiendo. ¿Cómo le decimos a los chicos? Estamos hablando a los adultos, no interrumpas. Hijo, estoy ocupado, ahorita no. Culturalmente les estamos restringiendo los placeres. Un placer con una pulsión natural. Entonces, ¿qué es lo que ya va haciendo? ¿O qué es lo que va ocurriendo cuando el niño está más grande? Le decimos ahorita no. Entonces, cuando viene esta frase ahorita no, es cuando viene la frustración. ¿Por qué? Porque anteriormente el niño estaba acostumbrado a que si lloraba, ahí le dáramos. ¿Le vas cambiando el esquema? Sí, exacto. Se va regulando. Y eso no hay edad. Realmente pasa inclusive en los adolescentes, en los chicos que van en la universidad. Cuando el papá dice, ahora no te doy, pum, viene el golpe, la frustración. Por eso que la edad adulta se supone que debería ser cuando ya no dependemos nada de los papás. Y no pasa. Seguimos siendo niños de nuestros papás de vida adulta. Seguimos dependiendo de alguna manera. Entonces, la frustración sigue. Esto de la frustración se puede gestar desde el nacimiento con esto que le llaman el alojamiento conjunto, que hoy por hoy lo recomiendan cada día más. A mí me parece estupendo que la primera noche, el primer día, la pases pegado a mamá porque de ahí provienes. Porque entiendo esto, que la primera frustración que tenemos al nacer es que te lleven a un lugar, que no conoces un ambiente distinto, que lloras y nadie te hace caso. ¿Es verdad esto? Sí, vaya, sobre todo hay que cuidar la seguridad del niño. O sea, cuando un niño nace, no sabemos si tiene reflujo, no sabemos si tiene algún problema de epilepsia, no sé. Lo importante es, al menos se recomienda. Eso no lo podría asegurar yo porque depende mucho también del niño. Claro. Los primeros seis meses. La cuestión médica. Exacto. A lo mejor los primeros días está bien que duerma junto, pero siempre es importante hacer este desapego. Yo conozco sistemas familiares donde se duermen junto. Aplican en el colegio. Hasta los 11 años. Eso trae muchas consecuencias. Sí debe haber un corte, una separación. Sobre todo quien hace más esta chamba de separación es el padre. Y sobre todo lo podemos ver desde la intimidad. Es muy molesto tener a un niño en el mismo cuarto, en la misma cama. Y a veces esto se utiliza como pretexto. Cuando maritalmente andan las cosas mal, buscamos a los hijos para que sea ese tercio que no me deje afrontarme con la realidad del matrimonio. Y entonces, lo recomendable es, ya cuando nos aseguramos que el pequeño no tiene algún problema físico que le pueda repercutir estar en otra habitación, lo convientes irlo alejando. Pero veámoslo en lo que viene siendo hoy las guarderías, que ya a partir de los 40 días nos los separan. Está bien. O sea, si se puede separar desde ese momento. Dependería de cada familia y del tipo de crianza que están manejando, porque también a muchos les ha beneficiado y viven a gusto con el colecho. Adelante podría ser. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más. Es un tema polémico, pero que de verdad nos sirve mucho tener esta información, cuáles son los pros y los contras y con qué nos quedamos. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan. El llamado del berrinche es el tema de hoy. Y nomás en sintonía nos acompaña el doctor Osiel Mendoza. También queremos mandar un saludo a quienes nos acompañan a través de la radio en 1550 de AM. Un abrazo para todos ustedes. Y bien, estamos platicando justamente de esto, pues de las etapas, que también es muy importante respetarlas. Respetarlas y conocerlas. Por eso siempre enfatizamos que hay que tener información que esto hace la diferencia, ¿no? Que nos puede ayudar mucho en este acompañamiento con la crianza, porque hay dos caminos. Nos podemos ir por aquel camino que nos dice, bueno, así me educó mi mamá, así me dice que es. Mi tía me dice que haga esto, que le dé tal cosa o que le ponga la tele. O nos podemos ir por el otro camino es, no conozco mucho del tema, soy una mamá, soy un papá primerizo. Y me interesa saber, pues, cuáles son estas herramientas que me pueden ayudar. No me cierro, ¿no? Conozco las alternativas y las adapto al tipo de formación que le estoy dando a mis hijos. Sí, cuando el niño nace, el niño ni siquiera sabe que existe. O sea, el niño es una aparición espontánea. No me vamos a imaginarnos en este ejercicio de cómo es nacer. Y, de hecho, el niño no controla el cuerpo. Entonces, el niño, por eso vemos que de repente patalea y no controla. Y más o menos por ahí de los cinco meses, seis meses, empieza a saber que tiene control del cuerpo. Por ahí del año empieza a figurarse en él un esquema corporal. Y es cuando el niño empieza a identificarse en el espejo. De hecho, se le conoce como el estadio del espejo, en donde el niño, a través de la mirada de la mamá, reconoce su existencia. Y eso pasa entre los cinco, seis, siete meses. Aunque el niño puede verse en el espejo, no se reconoce. Pero, ¿cómo vamos a saber que existimos? Ver en el abrazo a la mamá y que la mamá nos voltee a ver. Entonces, esa mirada nos está indicando una existencia. A partir de ahí, el niño sabe que existe y entonces se empieza a contar lo que tiene sin el cuerpo. Y eso es importante también en la motricidad, porque si no hay motricidad, no hay aprendizaje. Entonces, ya el niño empieza a controlar lo que viene diciendo la mano. Es normalmente que empiece a controlar más la mano porque es lo primero que ve. No sé, algunos papás podrán ver y compartir esa experiencia cuando el niño está acostado y empieza a levantar la mano. Claro. Esto ya está controlando el cuerpo. Y el problema es que como papás también se pierde, hay un duelo. Porque hay etapas, o sea, de un bebé pasamos a un niño. Y hay papás que se resisten a dejar de ver a su pequeño como un bebé y a su niño a partir de los dos años. Entonces, el problema es cuando las etapas los papás forzamos a que se alarguen. Y, por ejemplo, lo más común es ver papás que les dan alimentos todavía molidos ya con dientes. Entonces, lo importante es ya cuando hay dientes en el niño ya puede elaborar. O continúa con los biberones. Claro. Y en verdad hay que hacerle caso a los médicos, hay que hacerle caso a las escuelas. Bueno, es gente que se dedica a saber y orientar en este proceso. Y a veces las escuelas, perdón, los papás en las escuelas no les hacen caso a las maestras. Está loca. O, no, ¿qué vas a andar sabiendo? ¿Quién hijos tienen? Claro. Sobre todo, ese es un discurso que yo leo mucho de las abuelas. Él que va a saber, y estamos hablando de un pediatra, ¿qué va a saber el pediatra? Yo he tenido ocho hijos. ¿Y él que va a andar sabiendo de esto? Y les dan un montón de remedios caseros. Y entonces, desgraciadamente, el conocimiento empírico de las abuelas hoy ya no es muy útil. Y todo eso tiene que ver en proporcionar al chico una etapa. Que, sobre todo, lo más interesante es que el niño naturalmente se ubique en la etapa. O sea, solamente hay que tener sensibilidad en la etapa del niño. Todo esto empieza, y lo podemos ubicar desde que empieza a caminar. O sea, si son papás que mantienen al niño muy abrazado, como muy apegados, y no le están proporcionando lo necesario para que empiece a caminar, desde ahí hay un detallito, un foco amarillo, por decirlo así. Y entonces, hoy hay un montón de cuestiones de, ¿cómo me llaman? De terapias para irlos, no sé, ejercitando desde chiquito. Y, bueno, esto cabe, o sea, esto se da gracias a que hoy tenemos papás con poco tiempo para estimular a los chicos. Entonces, si vemos un contexto rural donde los papás son menos apegados, entonces conviven entre las piedras, entre los animales. El niño desde chiquito es muy estimulado. Entonces, esta estimulación temprana no tiene... Más autodidacta. Claro, no tiene por qué ocurrir. Normalmente este tipo de contextos de estimulación temprana se ve ante los contextos donde esta falla cabe. O sea, es la grieta donde pasa el tiempo que no pasan los papás. O bien que buscas una alternativa para conocer cómo estimularlo, ¿no? Como lo empleas como una herramienta que puedes aplicar en tu casa. Claro, lo importante aquí es ver. Si mandamos al niño a estimulación temprana y ahí nos vemos, estamos haciendo lo mismo que en la escuela. Sino compartir. Claro, si esto me sirve para conocer cómo estimular a mi hijo correctamente, adelante, está perfecto. Sobre todo es importante conocer esta cuestión de lo motriz. Si la motricidad no se da a cierta etapa, es muy difícil que se dé. Al igual el lenguaje. Y justamente el lenguaje es como el punto central de esto de la frustración. Hay papás que la adivinan todos los chicos. Entonces, el lenguaje es retardado. O sea, no se da cuando debe de ser. Hay expertos que dicen que a los dos años el niño ya debe estar formulando oraciones simples. Inclusive le podemos preguntar ciertas cuestiones básicas y el niño lo tiene que contestar bien. Y ya entre los dos años y medio es cuando tenemos que tener foco si no puede pronunciar palabras. Se supone que ya a los dos años y medio debe de pronunciar la mayoría de los fonemas. Ya un niño de tres años que no pronuncia fonemas, como en el caso del idioma español, la R o la R, ahí algo está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, puede ser algún trastorno auditivo, algún trastorno morfológico de la lengua, lo que viene siendo el frenillo. O lo que normalmente pasa son cuestiones afectivas, de mucho apego. Entonces, hay papás que le hablan mucho bonito a los bebés, como un niño chiquito. Inclusive los papás transfiguran la forma de hablar de este. ¡Ay, qué bonito estás! ¡Ay, mi chiquito bonito! Entonces, ese niño no escucha una correcta forma de hablar. Y no lo dejamos hablar. Entonces, hay niños que dicen, ¡ah! Ya de dos años. ¡Ah! Porque no pueden decir agua. O comida. Entonces, esto, desde ahí estamos formando la frustración. Y esta relación es precisa entre el lenguaje y la frustración, porque comentan esto, ¿no? El niño comienza a frustrarse porque ya quiere ser independiente, quiere emplear sus palabras, todo su bagaje que tiene. Y entonces, pues, no lo sabe pronunciar y se desespera porque no les entendemos. ¿Hay esta relación con el berrinche que comienzan? Claro. Es como volver a pensar que los que le hacemos daño a los hijos somos nosotros. O sea, el niño está programado naturalmente para sacar sus etapas. Lo que no queremos con papás es que las ejecuten. Entonces, sí, el lenguaje es fundamental porque es lo primero que el niño tiene que dominar. O sea, el niño no va a dominar su entorno, pero sí puede vincularse. O sea, la manera de vincularse con otras personas es mediante lenguaje. Si el lenguaje no está presente, algo está mal. Entonces, lo importante es quedar chicos y lo que nos debemos concentrar como papás también es que el niño aprenda a hablar rápido. Eso es importante. Porque entonces así nos va a comunicar cómo se siente. Y si en niños no se entiende en un berrinche lo que estamos hablando, hay manera de hacerlo, o sea, como de que se extinga. O sea, explico rápidamente esto. Cuando un niño no habla y dice, ah, no habla, pero sí me entiende, no es cierto, no entiende. Es como cuando no practicamos el inglés. Si no lo podemos hablar bien, pero sí lo entendemos, o sea, no está completo el lenguaje. Entonces, si lo hablo, lo entiendo. Eres o no, eres bilingüe. Exacto. Entonces, si el niño no habla, no entiende todo lo que le decimos. ¿Cómo lo vamos a dar cuenta si el niño no se vincula? Tiene que ser bipartido. O sea, se lanza el estímulo de papá al niño y si el niño lo entiende, lo va a comunicar. Si no lo puede comunicar, no lo puede entender en totalidad. Una de las recomendaciones precisas sería esta, ¿no? Para ir trabajando y cómo catalizar y cómo mediar un berrinche, una situación de frustración que más adelante puede incluso afectarle a su autoestima. Puede afectar el núcleo familiar, puede llevar ya a contraponerse el padre con la madre, es que tú lo educas de esta forma y yo no. Claro. Sería muy adecuado trabajar primeramente en esto, el lenguaje, en cosas afectivas, por supuesto. Pero también este punto, el lenguaje. Sí, sobre todo porque el lenguaje es un llamado, un llamado a algo. El primer lenguaje es a satisfacer. Y entonces, si no hay, por eso está el berrinche, porque en el berrinche no hay palabras, hay llanto. Entonces, se da el berrinche porque ni uno encuentra las palabras para expresarlo. Por eso, también los adultos nos berrinchamos, le pegamos cosas, maldecimos, lo que sea. Nos cerramos. Nos cerramos, pero ya está medido por el lenguaje. En el niño no, en el niño es puro llanto. Se privan. De hecho, cuando se privan es cuando existe menos lenguaje. El niño no sabe utilizar el lenguaje para expresar estoy enojado, me estoy frustrando, no me gusta que me pegues. De ahí por cual los niños a veces aceptan la agresión de los otros chicos porque no tienen el lenguaje para expresar un, hey, espérate tantito. O, inclusive, con papás también los agredimos. Con papás no nos damos cuenta y los agredimos. Y además, algo bien importante que decías que también, pues, somos los síntomas y somos el espejo de ellos, es cuando nos ven pelear, ¿no? Claro. Nos observan y dicen, bueno, así yo lo voy a hacer. Vamos a una pausa y regresamos con más Estos Mamás en Sintonía. Estos Mamás en Sintonía Regresamos con más, hay muchas preguntas, muchas interrogantes y también hay cierta angustia de los padres, ¿no? Porque dicen, ya va para los dos años y qué voy a hacer o ya va para cierta edad y no sé cómo manejarlo. Me dicen en la escuela que haga esto, yo leo que haga el otro y mi vecina me dice que no haga nada de esto, ¿no? Entonces, ahí, ¿con qué nos vamos? Sobre todo es que ahora con el mundo del internet, ya cualquier persona puede ser especialista. Entonces, en artículos y dejos de informar, desinformamos. Y es difícil como consumidor de esa información saber que sí sirve, que no. Sobre todo comentábamos hace ratito de si esto afecta a la autoestima o no. Propiamente en el psicoanálisis no existe el concepto de autoestima. Podemos hacer una modificación, siendo muy atrevidos, a llamarlo autoestima. O sea, nuestro concepto no es propio. O sea, nuestro concepto lo incorporamos dependiendo de lo que los demás nos confirmen. Lo que buscamos como sujeto es confirmarnos. Es algo de lo que Octavio Paz algún día manejó lo del principio de otra edad. O sea, existe un otro que me confirma y como lo que comenté del Estadio del Espejo, es el otro que me confirma que existo. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio de dime 10 cosas buenas, 10 cosas malas. O sea, sí están en nosotros, pero ese concepto nos dijo otro que lo que éramos. Entonces, Paz igual con los chicos. Comentaba hace rato que nosotros como Paz agredimos a los hijos. Ya sea ante una escena de pelea, ante tú no sabes. Esto es algo que yo veo mucho en la sociedad michoacana. Estamos hablando de los adultos. Estamos desprestigiando el valor de un niño. Porque hay que pensar que la plática de adultos funciona más que la plática de un niño. Eso es incluso algo muy egoísta. Y desde ahí empezamos a agredirlos. Entonces, a rato, cuando el niño agrede a los papás, ya no les gusta. Y una forma de agredirlos es el berrinche. El berrinche es un medio que surge ante la situación del niño. Y uno de esos es cómo yo me posiciono encima del otro. El otro que me confirma. Si el otro me agrede, ¿por qué no voy a agredirlo yo? Y a veces son los niños que agreden a los papás físicamente, normalmente. Una vez me dope con un niño que le decía a su mamá, tú cállate, yo estoy hablando. Bueno, posiblemente va a haber visto una escena en casa donde algo parecido pasó. Pero sobre todo es que cuando un niño agrede a los papás, normalmente lo agredimos primero. O sea, todo comienza de los papás, pero tenemos el concepto de que agresión es algo violento. Agresión es cuando vamos haciendo menos al otro, en este caso a los chicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene el berrinche? Lo que normalmente busca en el niño el berrinche es, el niño no sabe qué hacer con una frustración denegada por los papás. O sea, no se satisfació la pulsión, la necesidad, no se completó lo que el niño quería. Llora, hace berrinche. Y entonces hay papás que les dan la nargada encima de eso para marcar como autoridad y decir... Y luego te dicen, ¿por qué lloras? Pues porque me pegaste, ¿no? Claro. Y aparte hay papás que dicen, te voy a pegar para que en verdad tengas de qué llorar. Bueno, es una forma en que ellos hacen el poder, pero creo que en formas más inteligentes de hacer qué es lo que pasa el niño o qué es lo que pasa por el mente del niño cuando está haciendo un berrinche. Eso sí, cuando dicen, ¿quiere llamar la atención? Posiblemente sí. Pero si jugamos un poquito con la palabra de ya amado, podemos como separado y ponerlo ya, espacio, amado. A veces lo que niños hacen es porque sienten que no los quieren. Inclusive viene el chantaje, es que tú no me quieres, es que ya no te importo. Lo que busquen niños es que mamá o papá lo ubique, lo representa y le diga qué es, cuál es su función en la vida. Y también es importante que conozcan las emociones, ¿no? Es que estás enojado por esto. ¿Explicarles? Sí, lo que uno hace en psicoanálisis con niños es muy complejo porque en niños es más complicado de ir analizándolo. Es ponerle en palabras aquello donde no existe. Cuando en el consultorio tenemos a una persona con síntomas que va, es que yo voy por depresión, yo voy por tal cosa, el síntoma surge porque no hay palabra que exista para poner eso que sentimos, eso que sentimos a veces en el estómago, esos afectos. Y entonces en un niño es más complicado porque en niños se enfrenta una sociedad muy complicada, muy patológica, muy frustrante. Entonces lo que se ayuda a través ya sea del juego, del discurso, de la charla de analista con niño es que el niño vaya encontrando palabras para ponerle. Y un berrinche es una sensación donde no hay palabra. Lo correcto, por decirlo correcto o lo más inteligente que podemos hacer como papás es enseñar al niño que ponga palabras eso que siente. Entonces no nos cuesta nada ya ese niño ya está ahí llorando, inclusive bajarnos a su altura porque a veces los vemos desde arriba y decirle, oye, ¿qué sientes o por qué estás haciendo este show? ¿Qué pasó? Es que me enojó mucho, que no me compraras tal muñeco en el supermercado. Y bueno, entonces explicarle. Ya si el niño sigue, pues bueno, el niño tendrá que encontrar sus medios para calmarse. Porque hay papás, y podemos ver esas escenas en los centros comerciales, donde el niño llora por un juguete, lo ignora, pero lo vuelve a ver. O si vamos a una reunión donde se necesita que se esté en silencio, una conferencia, una reunión de amigos. Tratamos de, el niño es un berrinche y para no quedar mal con los amigos o con la sociedad, les damos lo que quieren. Y hoy, ¿cuál es lo que queremos? ¿O qué es lo que niños quieren? Tablets, celulares o televisión. Es lo único que los papás saben castigar hoy en día en generalidad. Te voy a quitar la tablet, ya niños más grandecitos. Te voy a quitar el celular, te voy a quitar la televisión. Pero realmente son como patadas de ahogado de los papás. Es el único y último recurso que saben hacerlo. Y sobre todo hay que pensar qué adolescentes vamos a querer. Porque hay adolescentes que ya con la situación hacen otras cosas, se suicidan, se cortan, fuman, se drogan, se escapan de la casa. Todo eso de flagelación que hacen los chicos es un síntoma donde el adolescente no sabe qué hacer con su angustia. Y que ya viene desde antes, ¿no? Y que no lo supimos manejar. Hay una frase en psicoanálisis que es muy debatida por psicólogos, psicoanalistas y psicólogos no es lo mismo, donde se dice que infancia es destino. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Es destino en el momento en que es inconsciente. Y no sabemos por qué hacemos las cosas. Pero hay oportunidad ya de la vida adulta. Algunos tienen esa oportunidad, otros no, dependiendo de la vida de cada quien, de darse cuenta de por qué hacían este tipo de cosas, ¿no? En el caso de las personas que entran en depresión, trastornos alimenticios, sobre todo porque el psicoanálisis opera en una generalidad importante. Recordar para no repetir y reelaborar. Lo que hacemos en psicoanálisis es reelaborar. Entonces, en el trabajo con los niños es más interesante porque están justamente en el clímax de sus conflictos que tendrían de adultos o los síntomas que van a generar de adultos. Es por eso que es muy importante en caso de que un niño lo necesita o los papás lo necesitaran, acudir a un analista, a mi perspectiva a un analista, porque precisamente estaríamos viendo qué es lo que está pasando en este ojo del huracán. En esta edad de los dos años o sobre todo cuando los papás solicitan una ayuda o una consulta con un analista, realmente la mayoría de las ocasiones quien debe estar en el análisis son ellos, los papás. Así es. Porque el niño es el producto de ellos. Lo que observa. Imaginemos una ecuación. El niño es el resultado y las variables son los papás. Entonces, ¿de qué sirve cambiar o reelaborar cosas en el niño si pasando a la puerta del consultorio va a regresar a una realidad conflictiva? Entonces, pareciera que esto es como no jalar al mismo tiempo o al mismo lado. O sea, se formula algo en el consultorio y entonces llega el papá, los contamina y entonces está a los problemas maritares, económicos. Entonces, lo correcto a mi parecer sería que se entrene el análisis por separado los papás, porque en la medida que ellos estén bien, el niño va a estar bien. En la medida que ellos sepan hacer algo con los chicos, pueden hacer cosas un poquito menos frustrantes para los niños. Por ejemplo, si un papá está angustiado, lo va a rematar con el niño. Entonces, si el papá trae muchas cosas de su pasado, obviamente lo va a depositar con su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo le recuerda algo bien. Es que es importante esto, justamente, la salud mental en el núcleo familiar. De ahí se desprenden muchísimas cosas. Vamos a una pausa y regresaremos con el último bloque porque queremos consejos, que nos digas cómo detectar que hay estos focos rojos y cómo trabajar en ellos. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan. Hay ciertas teorías, ciertos conceptos que nos pueden ir llevando por este camino de cómo manejar la frustración y los berrinches. Y términos como el time out que manejan, que manejan incluso las instituciones educativas. Tú nos dirás si es lo correcto o podemos apegarnos a ese tipo de esquemas. Claro. El time out, tiempo afuera, viene siendo como una innovación en qué es lo que el niño va a hacer cuando se berrinche o comete algo que no debe de ser. Hay ciertas metodologías, no sé, no conozco todas las metodologías de las escuelas. A mí me gusta la metodología de Lancaster, donde el time out no solamente es aventar al niño a un espacio y que lo avientes unos minutos. Lo importante es qué haces en ese espacio del time out. Hay algunos espacios como la psicomotricidad couturier, donde se dedica a ir manejando esta frustración de manera motriz para estos chicos. Y lo que a mí me gusta mucho de la psicomotricidad couturier, que en esos tiempos fuera, el guía, en este caso es importante que los papás sepan y pregunten cuando van a inscribir a un niño a una escuela. Oye, ¿qué haces si mi hijo se berrincha? Porque lo más fácil como escuela es aventar reportes, suspender, déjalo sin recreo. Pero lo importante en estos tiempos fuera es qué hace el maestro. Entonces, es importante ver que cuando el maestro deja a un niño fuera, es importante esto que comentamos, lo que hacen los papás. A ver, vamos a poner palabras, a ver qué fue lo que pasó. O sea, ya están los chicos en actividad, yo me voy a un espacio. ¿Qué pasó? Oye, es que me enojé porque fulanito me quitó un color, no sé. Que el niño ponga palabra eso del berrinche. El niño tiene que hacerse autónomo y entonces tiene que ser regulador. Al final de cuentas, si es un adulto regulador y autónomo, autodidacta, pues se supone que culturalmente es exitoso. Entonces, esto tiene que pasar desde la escuela también. Imaginemos, pasa ocho horas en escuela, ocho horas en casa y ocho horas dormidos. Entonces, la escuela es muy importante porque pasa un tercio de la vida de niño. Si es una escuela donde no saben qué hacer ante un niño berrinchudo y la única serie es vete a la dirección, pareciera que algo de su didáctica no está siendo funcionable. Los castigos. Los castigos. Eso pasa a veces como papás. ¿Podemos aplicar un time out en casa? Vaya, hay muchas, no sé, se me ocurren consejos de una niñera que sale en TV que utiliza la fuerza para ponerse en ciertos rincones y a ver quién gana y yo voy a poner mi fuerza. Se me hace como muy precario eso. El niño tiene que aprender y expresar lo que siente porque a medida que uno tenga las palabras, la sensación de frustración va a disminuir a lo mejor. Entonces, esta metodología que menciono, yo he visto que en la metodología Lancaster, las maestras desde Prescorar están muy, que es la cumbre de la frustración, y en maternal como muy enfocadas a estarlas guiando, 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 guiando y provocar que se apalabren. ¿Cuáles son los berrinches peligrosos o los que ya no funcionan los time out? A mi parecer son los que ya se lastiman o se pegan en la pared. Entonces, si hemos visto algún programa o algún episodio de adiestramiento de perros, lo que hacen a veces los adiestradores cuando el perro entra en una zona roja es que los distraen, los sacan, porque es tanta la ira ciega que no permite entrar en razones. Entonces, en ese momento, concebiéndolo con un niño, si vemos que un niño se está golpeando mucho, es difícil que entienda palabras o que ponga palabras a lo que siente, porque es un momento catártico donde saca todo. En ese momento no lo pueden ni escuchar. Sí, no pueden escuchar y no pueden apalabrar. Lo correcto, lo que hacen, por ejemplo, en esta metodología que yo he visto, que se me hace buena, los contienen, los sientan y los abrazan. Ok. Ahí es una manera, inclusive si lo sostenemos, como si fuese una tipo prisión, el niño siente poder de papá o del educador o de la mamá, pero también siente una contención. Es como cuando hay alguien en crisis, cuando alguien se muere, y entonces hay gente que los cachetea, ¡eh, despierta, tranquilo! Como para cambiarlos el escenario, ¿no? Exacto, o que los abraza muy fuerte. Eso el niño lo puede sentir como un apoyo, inclusive. Entonces, niños que pueden estar así como todos inquietos, ¡Déjame, déjame! Pero al final de cuentas no los estamos lastimando, no les estamos pegando, no les estamos diciendo nada, simplemente es un momento de contención. Entonces ya cuando se contiene el niño y ya se saca toda esa energía, esa pulsión que se tenía que liberar, ya entonces el niño puede tener razones. Hay niños que a veces no miden las consecuencias, se avientan segundos pisos, primeros pisos, se pegan con la pared, se empiezan a pegar así. Cuando un niño se empieza a pegar así, bueno, ya es como una energía mucho de autodestrucción, que ya son focos rojos. Y entonces si no se atiende adecuadamente, pues puede complicarse y agraviarse. Sobre todo, es importante, hay algunos especialistas que están viendo esto, pero hay psicosis infantil. ¿Sí? Hay psicosis infantil y es importante porque es difícil detectar a su niño ya cuando se pasa a cortar, a pegar, ya es un brote psicótico. Es difícil, pero llega a pasar. Y es cuando debemos nosotros acudir a quien nos va a poder ayudar. Cuando es un barrinche dentro de lo normal, en estas edades que se manejan del año y medio a los dos años, de los dos a los tres y que los cuatro como que ya empiezan a verbalizar más, a entender más el lenguaje, cuando es un barrinche normal que nosotros podemos predecir, ahí viene el barrinche porque no le va a parecer que le diga esto. También es importante hablarles, siempre comentarles, mañana vamos a hacer esto, no cambiarles tanto la dinámica, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Vamos a hacer esto y mañana yo no voy por ti a la escuela, va papá, tal, 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 tal. Podemos ir prediciendo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos regular esto? Que sabemos que viene el berrinche, esto que tú me dices de la contención me parece perfecto. ¿Qué hay que hacer en cuanto al lenguaje? ¿Estarles hablando a la hora de que los abrazas, que contienes, porque no te van a entender? Cálmate, ya cállate. ¿Es importante el silencio o son importantes las palabras? Es importante el silencio. En el análisis, lo que hace éxito es un psicoanálisis, es el silencio del analista. En el psicoanálisis no damos consejos. Lo que pasa es que en el silencio se genera precisamente un espacio para que se hable. Entonces es importante decir, oye, ¿qué pasó? Entonces, porque a veces llegan las mamás y se van a decir, te dije que te... No te metieras ahí, mire, ya te pegaste, te ensuciaste. Es callar, que el niño saque la furia. Y entonces en el momento que se acabe ese silencio puede interactuar. Lo importante aquí es... ¿Cuál es la ansiedad del papá? Si al papá le da ansiedad o angustia que el niño va a hacer un berrinche, ¿quién ganó de antemano la partida ese niño? El papá no debe estar angustiado que el niño va a hacer un berrinche. Y que lo que le preocupa es lo que digan los niños. Claro, lo que le importa es... Está haciendo una escena aquí. Si desde ahí empezamos que al papá le preocupan los berrinches, el que siempre va a ganar la contienda va a ser el niño. Porque también recordamos que es algo de poder. Lo importante aquí también es que el niño se haga autónomo. Creo que funciona un poco más que el niño pueda ir tomando poco a poco decisiones de su vida. Entonces, lo puede ser desde chiquito. Yo tengo conocidos que visten a sus hijos todavía en primaria. Prima de primaria. O sea, un niño puede, desde que tiene motocicidad y desde que camina, puede ir escogiendo poco a poco. A lo mejor no dice luego, luego quiero esto. Pero va a llegar a una edad de los dos años y tantito que el niño va a decir qué ponerse. Como papás le decimos, ponte esto. Y no respetamos. Y eso es agresión. Hacer niños autónomos, hacer niños seguros y también que aprendan a saber qué hay de sus sentimientos, cómo son, cómo manifestarlos. Y que también estamos papá y mamá, o que está la familia, para apoyarlos y para entenderlos. Yo te agradezco mucho. Se nos ha ido el tiempo. Creo que habrá muchas dudas. Por supuesto que el espacio de Mamás en Sintonía está abierto para lo que tú nos puedas comentar y en lo que nos puedas ayudar. Ojalá que quieras continuar platicando y compartiendo estos conocimientos con nosotros. Te agradecemos mucho. Te pedimos que nos otorgues tu número telefónico. Claro que sí, es 44-33-95-7041 para agendar alguna cita, alguna cosa que se requiera. Con mucho gusto. Yo te agradezco mucho y también que nos traigas este tipo de tips, de consejos que siempre son muy saludables. Gracias por haber estado aquí. Gracias también al patrocinio de Sfera. Les espero la próxima de Mamás en Sintonía. Pásala bien. Gracias.